¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Lucas, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Un placer que estés con nosotros. Nos estás viendo por streaming desde Buenos Aires, ¿no? Así es. Estoy viendo la nueva escenografía. Bueno, ¿te gustó? Muy buena. Bueno, es un placer que estés con nosotros. Ya van sonando algunas cortinas musicales que tienen que ver con lo que ha pasado en la agenda cultural, en la agenda de espectáculos este fin de semana pasado en Buenos Aires con las bandas mendocinas. Contanos. Así es, así es. Hubo movimiento, bastante movimiento este fin de semana. Hubieron dos shows por parte del día viernes en el espacio Corobo en Palermo. Se presentaron Juan Pidi Césare, Emilio Cardone y Leandro Lacerna. Por otro lado, el sábado en el Club Cultural Matienzo las cosas que pasan abrieron la fecha del Rucho Fest junto con Cabeza Flotante. Bien, bueno. Mucha información para lo que ha sucedido en Buenos Aires este fin de semana. También tenés noticias de Leo Costa y Octafonics. Así es. Vamos a enganchar un poco con la semana pasada que fue musical y voy a aprovechar para agregar que otro músico mendocino Leo Costa también estuvo en el Cosquín Rock. Sería como ya el cuarto elemento de lo que fue el Cosquín. Él forma parte de hace unos meses de la banda Octafonic. Ahí está tocando el sintetizador actualmente. Te comento un poco sobre Leo. vive también en Buenos Aires que además es un proyecto musical personal llamado Leo Costa y los Jureles. Ellos presentaron en agosto del año pasado su más reciente álbum Banana Elite y esto fue en la sala Caras y Caretas donde por ejemplo el año pasado Charly García presentó sorpresivamente su disco Random. Muy bien. Raúl, siempre que charlamos de alguna manera podríamos decir en este trabajo de producción para ver quién nos vas a presentar o no vos me contás que te acercás en reiteradas oportunidades a la Casa de Mendoza en Buenos Aires para obtener información. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué es la Casa de Mendoza en Buenos Aires? La Casa de Mendoza en Buenos Aires vendría a ser como una embajada de Mendoza dentro de Capital Federal. Cada provincia tiene su propia Casa Provincial y esto está bueno porque sirve tanto para la gente de Buenos Aires que quiere informarse sobre el turismo para ir a determinada provincia en este caso Mendoza como para los mendocinos que viven acá se pueden hacer por ejemplo también muchos trámites que no hace falta viajar a Mendoza sino que los puede hacer desde acá lo que son partidas de nacimiento lo que es renovación de carnet de conducir que se necesita un certificado de legalidad por ejemplo. Bien y por supuesto también se aprovecha el lugar para hacer por qué no muestras de historietas como estas que nos vas a contar Así es sí es una muestra de José Mazzaroli que comenzó el día jueves y se extiende hasta el 13 de marzo en la sede de la Casa Mendoza que es en Callao 445 José María Mazzaroli ingresó al mundo del dibujo muy joven y además trabajó para editoriales argentinas y extranjeras en su obra él pone mucho interés en lo que es la historia argentina los caudillos regionales y además temas gauchescos también incursiona en lo que es historieta infantil tanguera humor entre otras cosas esta obra además tiene un curador Daniel Flores quien repasa los distintos aspectos nombrados y refleja el amplio universo haciendo hincapié obviamente en esta situación en lo gauchesco e histórico bien y cerramos un poco esta columna de espectáculos arrancando la semana hablando del teatro mendocino en Buenos Aires así es en este caso Laura Wich mendocina que vive hace varios años acá en Capital está realizando un reemplazo dentro de una obra que se llama Un día con vos la particularidad que tiene esta obra es que es para niños y niñas de la primera infancia o sea para bebés es muy buena la propuesta porque todo transcurre a lo largo de un día desde el amanecer hasta la noche el espectáculo dura media hora aproximadamente lo bueno es que se respetan los tiempos de los niños para poder asimilar las ideas y bueno tienen muchos juegos también para poder hacer como te puedo decir para poder interactuar con los niños esto es en Palermo en El Salvador 4530 el método Kairos Teatro se llama el lugar es todos los domingos a las 1130 con ella actúa Agustina Cirigliano y bueno luego más adelante se vuelve a reincorporar Gaby Iraeta que es la otra chica que participa de la obra bueno la obra es una gran exponente y referente del teatro egresada de la facultad de arte justamente arte dramático estudió aquí en la Universidad Nacional de Cuyo así es hizo también un recorrido importante ahí en Mendoza antes de llegar acá a Buenos Aires bien últimos datitos que tenés para esta columna contanos último dato sí que me parece importante difundirlo también para los que están allá en Mendoza es que desde el jueves 22 al sábado 24 de febrero a partir de las 21 con entrada libre y gratuita se lleva a cabo la segunda edición del festival de Parque Indie y las bandas que van a participar son el jueves 22 Tito los objetos bien animados y las luces primeras que ya los había mencionado la semana pasada de paso bien pues viernes 23 Tekken King Kong Mémesis y Perra Son The Beach y el sábado 24 Fernanda Alemán and the Alemans las ex Spaghetti Western y las cosas que pasan que de ellos también tendremos otras novedades más adelante voy a dejar un poco de suspenso